Buenas tardes, amigos. Esta es una nueva edición de Diálogos del Montonero. Bueno, la República Peruana sigue en crisis. Hay diversas denuncias que cuestionan la credibilidad del jefe de Estado. Hay un proceso de vacancia en curso en el Congreso, en medio de un deterioro general de las instituciones, la ausencia de una alternativa política, de una política organizadora, y en medio de una de las mega recesiones, o para ser más simples, en medio de la recesión más grave de los últimos 90 años. Es decir, en el Perú se han cruzado o se han presentado todas las plagas bíblicas imaginables. Pero en medio de esta situación se ha convocado al proceso electoral en el país y, de alguna manera, todos los peruanos empiezan a experimentar que necesitamos mirar el presente, comprender la gravedad, pero ante la falta de alternativas, es algo así como que es hora de mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, mirar a los 24 candidatos que están corriendo en el proceso electoral. Bueno, necesitamos reflexionar sobre estos temas y para eso el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo, a nuestro colaborador, el señor Román Zendoya, un reconocido periodista y consultor español con quien vamos a hablar sobre qué significa una campaña electoral en tiempos de pandemia, en tiempos de revolución de las comunicaciones y en tiempos de crisis económica, política, social y general. Buenas tardes, señor Zendoya. Gracias por aceptar esta conversación. Hola, muy buenas tardes, Víctor. Una vez más es un gusto estar aquí en El Montanero. Bueno, una primera pregunta, ¿no es cierto? El día de hoy el mundo está contemplando una intensa campaña electoral en Estados Unidos. El presidente Donald Trump va por la reelección y uno siente que en Estados Unidos los medios tradicionales, es decir, los medios que han surgido en el siglo XX, de alguna u otra manera apoyan al señor Biden y están contra Trump. Y el presidente Trump se basa en la movilización de las redes en el espacio digital. Digamos, esta es una tendencia general en la campaña electoral del siglo XXI o solo es un proceso de América Latina no equiparable en Europa, perdón, solo es un proceso en Estados Unidos no equiparable en Europa ni en América Latina. ¿Quién nos podría decir al respecto? Bueno, o sea, la campaña de Trump, no la actual, sino ya la anterior, fue una campaña de innovación absoluta. Quizás fue la primera campaña en que los instrumentos de la globalización, esos que nos tienen ahora a todos los países complicados, especialmente al Perú, como decías en la introducción, y a España por la mala gestión del COVID-19. La globalización es imparable y ha llegado a todas partes. Donald Trump en su campaña anterior y su equipo fueron los primeros que tuvieron la capacidad de poder intuir y darse cuenta de una transformación que ha sufrido el electorado y la sociedad en sí, que ha pasado de la era analógica a la hora digital. Si se analiza aquella campaña, nos podemos dar cuenta que de los 54 medios nacionales, periódicos, impresos y distribuidos de Estados Unidos que tienen difusión nacional, 53 de ellos, incluidos prestigiosos como New York Times y compañía, apoyaban a la candidatura entonces de Hillary Clinton. El resultado es que ganó Trump, para sorpresa de todos y sobre todo de los editorialistas, y para poner en evidencia la transformación que la sociedad tiene sobre la percepción. En este momento las campañas electorales han cambiado, han migrado. La presencia de los medios digitales y de la individualización de los mensajes, de la llegada por contenidos selectivos en los que trabajan los bots, la inteligencia artificial, todo tipo de soportes tecnológicos, hace que el mensaje político, que antes era de un gran eslogan, una gran campaña, ahora sea susceptible de tener que adaptar los mensajes de una forma mucho más particularizada. Las grandes encuestadoras marcan las tendencias de lo que son las preocupaciones de los ciudadanos, aunque muchas de ellas tienen carácter editorial, y lo que de verdad sirve si uno sabe gestionar una campaña es para marcar cuál de esos es el problema que más individuos tienen, pero lo que uno si quiere llegar a ellos tiene que aportar las soluciones concretas y generar los posicionamientos y los mensajes específicos que doten de credibilidad, de afectividad y de empatía con el candidato y su proyecto porque es capaz de que tú te reconozcas en tu problema con la solución que la apoya. Digamos, lo que usted acaba de señalar con respecto a Estados Unidos también puede decirse que vale para América Latina, ¿no? El caso de Bolsonaro es paradigmático. Él también se enfrentó a una estructura de medios tradicionales, a los medios tradicionales que surgieron en las últimas décadas del siglo XX en Brasil con una campaña muy francescana y lo hizo a partir de las redes. Es decir, algo así como que la sociedad de redes está llegando, se está instalando en la política y de una u otra manera ha llegado para quedarse. Sí, pero no, vamos a ver. Es que esto que estoy comentando yo vale para Estados Unidos, pero vale para Brasil, como se ha demostrado ya, vale para España, para Italia, para Perú, para Argentina, para todas partes. Es verdad que es muy importante el nivel de implementación de las redes y de las estructuras. Una de las cosas que está haciendo la capilaridad que demuestran las redes es la explosión en candidatos. Un ejemplo clarísimo es la situación actual del Perú, ¿no? La desestructura de las organizaciones tradicionales y la aparición de candidatos. ¿Por qué? Porque hoy una campaña electoral, aunque parezca contradictorio, es mucho más barata que hace 10, 15 o 20 años. Y hoy una campaña electoral te obliga a no tener las estructuras partidarias de capilaridad territorial en las provincias y en las poblaciones para hacer llegar el mensaje. ¿Por qué? Porque aunque la estructura, hablando del Perú, de internet, de la fibra óptica, no llega, obviamente, como todos sabemos, por igualdad a todos los territorios y regiones del Perú, prácticamente todos los peruanos tienen un celular en su mano. Y a través de ese medio, que es por el que se informan y por el que se relacionan, pueden recibir los mensajes electorales y los planteamientos y las proposiciones políticas que puedan significarse con ellos y les puedan ser más atractivas. Por eso es muy importante que los candidatos entiendan que hay que cambiar las fórmulas de comunicación con los electores para conseguir esa definición de voto final. Ahora, lo que digamos, vamos a entrar a esos temas con detalle, señor Sendoya, pero lo que usted nos está planteando es una tesis que esta revolución digital en la comunicación, de alguna manera, ha vuelto líquida a la democracia, las instituciones tradicionales de la democracia se han vuelto porosas, demasiado flexibles, y finalmente se difuminan. Algo así como que es un factor más de los otros factores que se contabilizan para la crisis general del sistema democrático. ¿Se podría decir algo así? Sí, no solo del sistema democrático, la crisis estructural que vive la sociedad en la transformación de la era analógica a la era digital, estamos hablando de que no hay modelo económico en la era digital, la destrucción de empleo masivo, de empleo tradicional, pero que no es sostenible, aunque la digitalización y la informatización de la nueva sociedad no genera una matriz de empleo suficiente para compensar la que destruye de empleos tradicionales, pero está cambiando todo tipo de relaciones. Está la forma de aprender, la forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos, y obviamente cambia también la política. Y ojo, porque antes los grandes avances de la humanidad en territorio ideológico lo hacían las ideologías, y hoy los que dictaminan prácticamente la transformación de la sociedad son las grandes compañías, que ojo que sus objetivos muchas veces no responden a los objetivos de interés general. En este momento ya hay una serie de documentales, publicaciones, incluso asociaciones de exaltos directivos de empresas tecnológicas, Facebook, Google, Amazon, etc., en el que están cuestionando, obviamente, la ética, el valor social de las redes, y los problemas de adicción y de manipulación con las fake news, con los bots, y con todos los instrumentos de creación de opinión no verdadera. Serán opiniones, serán estados no verdaderos que se están haciendo para llevar, como recientemente vimos a un líder, a un gran jugador de la NBA, decir que él también era terraplanista y se había creído todas las tesis conspiranoicas sobre que la Tierra es plana, y hacer declaraciones al respecto, porque había visto tantos documentales, le habían dado tanta información de eso, que había llegado a crecer. Es que están bien hechos. Y eso no quiere decir que sean ciertos. Ahora, digamos, este tipo de aproximación que usted plantea, de alguna manera plantea una verosimilitud a estas teorías, no sé si llamarlas conspirativas o especulativas o demasiado suspicaces con respecto a estos gigantes de la tecnología, si las redes, digamos, si las redes se empiezan a convertir en el espacio central de definición de lo público, ¿no es cierto?, entonces Facebook y Twitter, que son una especie de web mundial planetaria, atraviesa todas las sociedades y a todas las repúblicas, han adquirido un poder que los clásicos de los sistemas políticos, de los sistemas tradicionales, jamás imaginaron. Claro, vamos a ver, ese es uno de los grandes problemas. Desde que publiqué mi ensayo, titulado Revolución, está disponible en Amazon Book, en digital, del Homo Sapiens al Homo Digital, y se planteaba que las redes sociales tenían que ser legisladas, no por un factor de censura, todo lo contrario, por un factor de libertad. Es decir, no hay libertad sin responsabilidad. Lo que tenemos es que en las redes sociales y los grandes aparatos de esas redes que corresponden a sus intereses globales corporativos, es que existen los bots y existen los robots, es decir, creaciones de identidades falsas hechas por máquinas que generan opinión, generan trending topics, generan hashtags que condicionan la opinión del público y del ciudadano. Si detrás de cada cuenta de una red social hubiera un nombre, un apellido y un DNI, no habría ningún problema, porque las redes serían reales. En este momento son maquinarias que no se quieren regular en ese sentido porque perjudicarían los intereses de las compañías y de los propietarios del señor Zuckerberg y compañía, que están manteniendo este sistema en el que ellos pueden manipular y ellos pueden controlar. Porque se trabaja de la inmediatez del mensaje, no de la responsabilidad del contenido. Eso políticamente es muy grave. Así como había que depositar y se sigue teniendo que depositar el programa electoral como garantía teórica de una responsabilidad pública, hoy en día un mensaje electoral dura exactamente lo que tarda en llegar el siguiente mensaje electoral. Y no hay ningún compromiso y si hace falta se borra y si dice todo lo contrario que el anterior tampoco pasa nada porque lo que teóricamente estamos dando respuestas a los incentivos y a las realidades que están creadas por la sociedad. Cosa que es falsa porque cuando vemos que se organiza la semana, por ejemplo, del orgullo gay, resulta que el trending topic mundial es todo aquel tipo de mensajes como si toda la sociedad fuera eso. Todos sabemos que por porcentaje estadístico no lo es, pero nos pasa lo mismo el día que hay que defender la ballena blanca y al día siguiente el día la secretaria. Es decir, que se generan unas tendencias y unas corrientes que manipulan la realidad desde la más absoluta irresponsabilidad. Eso afecta mucho a la decisión política y a las corrientes de generación del liderazgo y de la elección de presidentes porque hoy en día, y es un problema que tenemos, aquellos que responden a los criterios de mercadotecnia que les permite ser elegidos un día, no quiere decir que sean líderes y que sean buenos gestores, pero el cambio, el beneficio de ganar una elección es que te quedas con el poder cuatro años. Y eso se está demostrando que no está siendo bueno para las sociedades porque de los liderazgos que conocimos en el final del siglo XX, que podían ser, es decir, desde un Gorbachev pasando por un Ronald Reagan, una Margaret Thatcher, un Helmut Kohl, un François Mitterrand, es decir, podemos decir grandes presidentes de distintos países, hoy no hay ningún presidente equiparable a ninguno de ellos porque hoy con las redes sociales y con la mercadotecnia política ninguno de ellos hubiera sido presidente. Es impresionante, o sea, cuando uno se pone, uno generalmente escucha este tema de las redes sociales y digamos, no le presta la suficiente atención para entender la profundidad del cambio, de la transformación y de los problemas que le crea a la libertad y a los sistemas republicanos en general, ¿no es cierto? Quizá por eso, digamos, solo en este contexto se pueden entender los problemas que tiene el presidente Trump con Facebook y Twitter, por ejemplo, que son, que suelen ser recurrentes, ¿no? Que suelen ser recurrentes y bueno, seguramente van a empezar a surgir una serie de problemas más a medida porque este fenómeno que usted escribe, digamos, lo estamos viviendo en los últimos cinco o cuatro años, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, no mucho más o quizá un poco más. Un poco más. Estamos hablando de, empezó hace siete, ocho años, tuvo una eclosión de proyección de utilidad pública con la campaña anterior de Donald Trump, que ahí es donde se dio el poder de las redes porque él consiguió vencer la campaña electoral a través de un manejo real de redes, pero las propias redes se han encargado de estructurarse para ver cómo no pierden el control y además están muy vinculados a los medios tradicionales. Ahora estamos encontrando unas estructuras políticas en todos los países que responden a un medio tradicional tipo periódico, tipo canal de televisión clásico, alguna encuestadora que es la que hace las encuestas para ese medio y una serie de influencers sociales que a través de redes sociales van generando y emparejadamente los mensajes. Es curioso porque igual que la izquierda en la democracia tradicional republicana era la que se inventaba tribunales supremos, organismos consultivos que además atribuían el poder de censurar, cambiar las leyes y atacar a las soberanías nacionales porque no estaban de acuerdo, ahora resulta que han surgido en las redes sociales una serie de validadores o los que son los que deciden qué twitters o qué noticias de Facebook son bulo o fake y ellos mismos han surgido de que se consideran los que son los verificadores de la verdad, que curiosamente verifican en un sentido pero no en otro, que hacen mucho ruido diciendo oiga, eso no es verdad en un sentido pero no en otro y es porque efectivamente las redes sociales han descubierto que se les escapaba el control. Bueno, ahora sí, digamos, planteado estos temas como base cae, como una fruta madura cae por la acción de la gravedad de un árbol, esta tesis que usted plantea sobre la percepción en política, es decir, la percepción es lo que manda, lo que define, la idea sobre la verdad o sobre los hechos pueden ser relativos, pero pongamos algunos ejemplos para que nuestros televidentes se ilustren. La primera posverbal, es decir, transformamos el gran cambio de la era analógica a la era digital es que antes éramos identidad y hoy somos percepción. Antes éramos nuestro DNI y hoy somos un escogring. En las redes sociales, en internet, hay unos robots que de manera automática tienen una puntuación sobre nuestras tendencias, nuestros gustos, nuestras realidades y lo que hace es darnos una atribución. Tenemos organizaciones como change.org y algunas parecidas que es verdad que lanzan propuestas en todos los sentidos, de izquierdas, de derechas, de centros, animalistas, ecologistas, sociales, ¿para qué sirven? Para que usted que firma voluntariamente porque le parece que es una buena acción y que muchas de ellas pueden ser positivas, en los archivos y en los ordenadores y en las bases de datos lo que hacen es evaluar tú como ciudadano que firmas cuáles son tus tendencias porque son clasificables en cuál de esas iniciativas que son de verdad algunas de ellas muy loables y valiosas te permite que a ti te califiquen. Entonces, al final que estamos trabajando la percepción para eso se creó la posverdad que es como las mentiras son feas, ¿no? Es decir, es una mentira. Como conseguimos que todo el mundo le parezca bien ya no es una mentira es una posverdad. Por ejemplo, y la primera posverdad de la histeria salió el 9 de noviembre de 1989 el día que el muro de Berlín es derribado por las ansias de libertad de centenares de millones de europeos sometidos durante 70 años a la tiranía comunista. Como queda feo tirar el día que derribaron las ansias de libertad del muro se inventó él cuando cayó el muro que parece un accidente natural es decir, que un día un berliner salió a la calle ahí va que se ha caído el muro no, el muro no se ha caído pero han conseguido que todo el mundo perciba el fracaso en el modelo económico social y cultural del comunismo como una caída del muro. A partir de ahí se empiezan a generar unas corrientes de creación de percepción y de opinión que no quiere decir que sean ciertas pero son lo que la gente percibe. Entonces es muy importante en las campañas electorales el saber manejar los ejes de comunicación y de posicionamiento que hagan que la percepción del votante sea afín empática permanente y genere la efectividad necesaria para que esa corriente que es difícil de manejar porque el índice de impactos y de noticias que se generan día a día y de mensajes es tanto que hay que saber cómo trabajar el que a base de muchos mensajes tú generes esa confianza con el ciudadano de manera individualizada pero la suma de todas esas individualizaciones hacen la masa de voto crítico llega a la gente y por eso lo que hay que saber es muy bien medir el cómo crear percepciones porque si no las creas tú las crea el otro digamos ya para entrar al tema del país nosotros digamos hay 24 candidatos hay un proceso electoral convocado para abril del 2021 pero antes uno podría decir de que todas las tendencias de la globalización en la percepción alrededor de las redes sociales están presentes en el país en el Perú por ejemplo para poner algunos ejemplos en el Perú en las redes sociales hay un humor anti-empresarial anti-empresa privada no obstante que la empresa privada en el Perú financia el 80% de los recursos del Estado es decir le paga el sueldo a todo el mundo y provee el 80% del empleo pero lo mismo pasa en el mundo desarrollado en Estados Unidos y Europa ¿no cierto? es decir son las empresas las que son los pilares del desarrollo pero tienen muy mala percepción en las redes sociales hay una especie de movilización anti-empresarial en las redes sociales en el Perú pasa lo mismo y podríamos seguir enumerando muchos temas como el tema de género ¿no? el tema de la identidad el famoso multiculturalismo el tema del medio ambiente de una u otra manera más allá de las distancias de desarrollo el Perú está conectado ¿no? entonces en este contexto ¿qué usted podría decir? ¿cómo podría usted diagnosticar o digamos presentar una visión panorámica sobre cómo se organiza o se presentan las elecciones hacia el 2021? vamos a ver las elecciones se presentan de una manera complicada por el exceso de candidatos antes he mencionado que los costes de una campaña y la no necesidad de una organización como en su día fue un APRA unos de los grandes partidos históricos es decir ya no hacen falta ¿eso qué hacen? que tenemos mecanismos de elección antiguos con realidades modernas seguimos teniendo en un fraccionamiento que ahora estaban publicando todos los medios en el Perú están publicando ahora intenciones de voto quién ganaría quién no ganaría pero con 12 y 14 candidatos en los que por ejemplo uno puede ver que dentro del mensaje social confuso que se produce dentro de las redes en el que no distingues mucho a las derechas empresariales de la socialización sobre la economía pública y defensa de la economía pública hace que ese fraccionamiento de votos si no se estructura y no se organiza a la segunda vuelta pudieran llegar o sólo dos candidatos que representan a la derecha o sólo dos candidatos que representan a la izquierda que no haya esa tradicional confrontación en la segunda vuelta sobre qué modelo de sociedad quiere uno ¿por qué? porque el voto el voto lo carga el ciudadano es que es que si volvemos a mantener las tesis de la elección de voto en el que yo en la primera vuelta voto a quien prefiero y en la segunda vuelta muchas veces voto contra quien no quiero es decir cojo al otro candidato cosa que en Perú desde el año 2000 lo estamos viendo constantemente pues nos podemos encontrar en que la segunda vuelta pues no no creen a ninguno de los dos y eso tiene que usted acaba de señalar que las organizaciones las estrategias tradicionales del siglo XX del siglo XIX hoy no son necesarias y eso cansa muy bien con lo que está pasando con los 24 candidatos la mayoría de los 24 candidatos al margen de que sean de izquierda o de derecha son personalidades la mayoría de ellos ha encontrado un logo por no llamarlo un partido de alquiler y se inscrito pero detrás de esas personalidades no hay colectivos no hay programas no hay historia yo a los logos hoy les llamo franquicias 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 el que llega alguien con plata oposición social y le dice a una franquicia que es una marca política casi ya desaparecida con unos niveles de integración y de perfección y de influencia social inexistentes le dice yo me cojo tu franquicia y la llevo conmigo y te encuentras con que discursos de empresarios y tal se convierten en vamos a potenciar la empresa pública el estado como potenciador si esto es lo contrario que ha hecho esto en su vida pero es que alrededor de esta realidad en la que hay que generar mensajes concretos posicionamientos concretos en el que triunfará en el que aquel entre las similitudes de candidatos muy parecidos consiga posicionarse como un liderazgo útil para que ese modelo de sociedad triunfe porque si uno empieza a revisar muchos de esos 24 nombres que hay ahí las similitudes programáticas de todos ellos no son absolutas es más como construyen sus programas electorales mirando las encuestas que les dicen cuáles son las necesidades y las tendencias y las corrientes supuestas como las han hecho las encuestas encuestadoras y las han generado o repercutido las redes sociales resulta que están todos convergiendo hacia un tipo de sociedad en el que oiga pues es que igual al ciudadano como individuo y como individualidad no le interesa para la resolución de sus problemas usted ha dicho algo que es muy curioso no sé cómo calificarlo que podría darse el caso de que dos candidatos de centro izquierda pasen a la segunda vuelta por este nivel de fragmentación y digamos lo lo que presenta un panorama desolador es el nivel de fragmentación ¿no? pero acá venían las elecciones en Bolivia había un candidato tres izquierdas y cuatro de derechas resultado ya lo hemos visto bueno ya es que efectivamente al haber una dentro de lo que es hoy los 24 candidatos candidatos de izquierda izquierda y muchos menos que de derechas en el momento que la mayoría la mayoría de los candidatos que que existen de los 24 son de centro de derecha ¿no? es decir definidos como de centro derecha pero que si uno empieza a leer sus manifiestos electorales los podemos calificar como social confusos mayoritariamente social confusos digamos y porque en lugar de potenciar muchos de ellos la iniciativa privada y tal que sería lo que les correspondería como empresarios muchos de ellos que eso no han sido dice no no la inversión pública la función pública el estado pero perdone para que eso funcione lo decías en la introducción son las empresas las que a través del pago de impuestos y en Perú hay un vacío por la economía informal gravísimo que luego tiene consecuencias como las que se está viendo en la pandemia que la economía formal por derechos sociales médicos etcétera puede tener un tratamiento mucho mejor que la economía informal pero para que la economía informal se formalice habría que potenciar una organización de la gestión pública fácil accesible al pequeño y mediano empresario para que eso funcione la sanidad pública solo funciona desde la recaudación de lo público y la recaudación sale de lo privado es decir es que podemos aprender mucho la sanidad pública pero si no hay no hay riqueza generada para que pague los impuestos que mantiene los presupuestos de la sanidad pública nos encontramos con que no hay sanidad pública o muy pequeños ahora usted ha tocado el tema de la informalidad ¿no cierto? bueno en el Perú se suele decir que antes de la pandemia eso debe haber cambiado la medida debe haber digamos antes de la pandemia se decía que el 60% de la economía en la sociedad era informal el 40% era formal en el terreno laboral el 72% era informal y el resto era formal pero eso debe haber cambiado radicalmente porque mucho más informalidad debe existir el día de hoy pero para su diagnóstico para sus tesis con respecto a la revolución de las telecomunicaciones del papel de las redes sociales en las estrategias informativas en las campañas electorales ¿cómo se condice esto con el mundo de la informalidad? ¿cómo se conecta esto con el mundo de la informalidad tan creciente y tan presente en el Perú? bueno vamos a ver solo sabiendo el volumen de representación de lo mismo las propuestas políticas deberían de ser resolutivas para esa ciudadanía para ese ciudadano que ahora ha probado lo que es la informalidad en su forma de actuar económicamente y ha sufrido lo que es la informalidad a la hora de tener la atención que le correspondería en una situación de pandemia lo que pasa es que yo creo que hay que estructurar una serie de mensajes electorales y de propuestas políticas que lleguen al corazón de ese ciudadano para que vea que puede haber con credibilidad es decir desarrollado estructurado pero primero que genere la atención suficiente para que eso pueda ser un tema importante de la campaña yo creo que en este momento y lo estamos viendo en todo el mundo las ideologías no funcionan la gente se mueve mucho más por realidades tangibles que le afectan en lo cotidiano que por las ideologías es más nosotros ahora en España estamos viendo como ante los problemas de gestión de pésima gestión la peor gestión de Europa de la pandemia en lo económico y en lo sanitario el gobierno opta por la radicalidad del mensaje y la ideologización de la realidad para intentar fraccionar la sociedad de tal manera que la gestión no importe y prime más la ideología de cara al voto bueno hoy sabemos los resultados de lo que son los gobiernos ideológicos en cuanto a bienestar economía etcétera por lo tanto yo sí creo que hay oportunidades para generar liderazgos electorales tanto en la izquierda como en la derecha si se construyen los mensajes oportunos que hacen que salten los clics de cada uno de los ciudadanos de economía formal o informal porque el mensaje a muchos de ellos les va a llegar por el celular y si su realidad va a ser de redes y de grupos de opinión y que hay que estructurarlos agendarlos y ponerlos en una progresiva acción para que para que ese mensaje haga que los equivalentes que tengas alrededor vayan perdiendo intención de voto para que todo eso que podría ser homogéneo esté centralizado en un tipo de persona y esa es la que teóricamente por un lado y por el otro debería de llegar a la segunda vuelta si es que la hay bueno este en todo caso muy interesantes sus reflexiones sobre este tema muy de muchas de mucho contenido para el futuro de la democracia y hablando sobre estos temas yo quisiera pasar a un tema ya más de proyección usted ha señalado que este reto al sistema republicano a las grandes tradiciones democráticas del siglo XVIII XIX XX digamos se presentan hace siete u ocho años con esta explosión de las redes sociales pero por otro lado la reacción de Trump la reacción de Bolsonaro o algunas reacciones que están habiendo revelan que de alguna manera el retomar las grandes tradiciones republicanas finalmente van a ser un elemento de reforma de las redes sociales no sé cómo llamarlo eso podría ser por ejemplo los estados empiezan a firmar el derecho soberano de las repúblicas a controlar este tipo de tecnologías que hacen líquidas las instituciones mundiales ¿no es cierto? pero por otro lado internamente los partidos por ejemplo podrían convertirse en partidos de redes es decir en partidos organizados movilizados a través de la información en las redes no sé ¿cómo avizora usted los cambios que debe producir una gran tradición democrática para recuperar el papel que siempre tuvo la soberanía de las repúblicas en estos temas? la contribución de esta reforma de ella mucha culpa tienen los medios tradicionales de comunicación que por intereses económicos empresariales o editoriales que son legítimos han ido alineándose con una forma de hacer o con un tipo de ideología o con una realidad muy estanca es decir hoy cuando uno va a un kiosco sobre la misma noticia ya sabe lo que va a decir el periódico A el periódico B el periódico C y el periódico D cuando pasa una realidad uno sabe que pone el canal 1 y sale así el canal 2 sale así el canal 3 sale así el canal 4 sale así cuando uno coge a las encuestadoras resulta que unas hacen para este periódico y este canal otros hacen para este periódico y otro canal y otros para ese entonces ante esa segmentación y esa compactación incluso estancamiento de defensa siempre de lo mismo de posicionamiento siempre igual han abierto el espacio a las redes sociales porque ahí es donde el ciudadano ha encontrado el que puede tener otra información claro las jerarquías de información de debate que antes existían en las repúblicas se ha perdido un poco por eso y eso es lo que está provocando esta nueva realidad que obliga a los partidos a crear sus estructuras en redes pero además se han dado cuenta de que tiene más credibilidad lo que supuestamente no es oficial del partido pero sí generado por colectivos nombres raros que generan enorme información que también si uno tiene capacidad crítica se da cuenta este sirve a este este sirve al otro y este sirve al de allá pero han encontrado un canal uno de medición de las reacciones sociales y dos de generación de nuevas opiniones que contradigan esas opiniones compactas sólidas tradicionales de los valores antiguos de la república que muchos de ellos desconectándose de la propia sociedad y respaldando los intereses creados de los grupos que llevan cada uno de esos medios tradicionales y esas estructuras tradicionales han conseguido perder la credibilidad perder el mercado y estar pasando por muchos motivos además del político y el ideológico estar pasando por las crisis que están pasando que ya no se van a recuperar que ya no se van a recuperar pero los comerciales han encontrado que en las redes es mucho más fácil publicitarse y dar una información mucho más amplia y mucho más grande que la que das en una página de publicidad de un periódico y ser mucho más eficaz bueno algo digamos estamos en un cambio de época pues estamos en un cambio de época donde van a surgir nuevas jerarquías informativas probablemente surjan periódicos no sé cómo llamarlos multidigitales o sea plataformas multimedia ¿no es cierto? las famosas plataformas multimedia que reemplacen que reemplacen a los medios tradicionales en la prensa escrita en la radio en la televisión probablemente estemos viviendo ese tipo de época ¿no? pero ¿sabe qué señor Sendoya? yo siempre creo que lo clásico al final va a terminar organizando el nuevo proceso porque lo clásico es eso ¿no es cierto? es la capacidad de establecer jerarquías autoridad información y eso todavía no se ve en este mundo de redes en esta explosión de redes doctor Andrés eres un romántico y un clásico lamentablemente no estamos en la era del gran hermano del 1984 de Orwell en el que el grave error que hemos cometido los clásicos republicanos de los valores profundos de la sociedad es que por desconocimiento hemos transformado los modelos educativos y mientras a nosotros se nos educaba en el saber hoy a las juventudes y a las nuevas generaciones se les educa en el acceder ellos toda su información la tienen aquí les ha traspasado el cerebro aquí y toda su fuente de información está dirigida es verdad que la la gente que ya somos yo los tengo clasificados como prebotónicos y botónicos porque nuestra relación era con un botón cuando empezó la informática añoramos y buscamos esa organización de peso pero ¿qué pasa? yo sí creo que ante el abuso ante el abuso que está habiendo por parte de las corporaciones globalizadoras monopolísticas que además están evitando pagar impuestos y cumplir con sus obligaciones sociales en todo el mundo en España Netflix paga menos impuestos que una secretaria de una empresa porque lo evaden todo a través de las redes y no hay manera de controlarles y la Unión Europea en ese sentido ha tomado decisiones corporativas unívocas de que todos los países van a poner una tasa que le llaman la tasa Google que el señor Trump está defendiendo obviamente los intereses americanos de que no lo paguen ¿por qué? porque no puede ser que generen tanto y no dejen nada en Europa pero ante ese abuso es verdad que se puede normalizar y estructurar y ante esa manipulación bots demagogia falsedades posverdades que se están creando habrá que normalizar desde la república para que eso responda a una realidad verdadera y no a una generación de una realidad creada bueno ¿y qué pasa si empiezan a surgir Trumps Bolsonaro este tipo de reacciones en las repúblicas? entonces para unas cosas van bien pero para otras cosas al respaldo del populismo pero en todos los sentidos yo no diría Trumps y Bolsonaro si el populismo ya es un porque es una corriente emocional pegada no a la transformación y mejora de la sociedad que es estructural sino a la respuesta de la coyuntura pues nos vamos a encontrar con que el nivel de calidad de la organización mundial baja es verdad que Trump con sus políticas tanto en la OMS que ha acertado como en la ruptura de ciertos tratados de comercio internacional que eran perjudiciales para su país y estaban basados en otros principios está obligando al replanteamiento de los mismos y es que todos nos tenemos que replantear nuestra realidad porque nuestra realidad responde a otra forma de actuar y de hacer y de relacionarnos estamos pudiendo pasar una pandemia mundial porque tenemos tecnologías como la que estamos utilizando hoy para encontrarnos porque hace unos años para hacer esta conversación entre el montonero y yo lo hacíamos en Lima porque yo tenía que estar allí para que la cámara estuviera delante y podemos hacerla con 9.000 kilómetros de distancia en tiempo real sin que pase absolutamente nada pero esa adaptación de la realidad y de lo cotidiano obliga a tener además unos políticos que lideren cómo estructurar en beneficio de la sociedad estos instrumentos y estas nuevas realidades Muy bien muy bien señor Román Sendoya infinitamente agradecido por esta interesante conversación que parece ser nos parece ser solo el borrador de una larga conversación que está por desarrollarse han quedado digamos muchos temas por profundizar yo le agradezco infinitamente por este diálogo por esta conversación y seguramente nos estaremos viendo en una siguiente ocasión muy pronto gracias señor Sendoya Siempre a vuestra disposición y muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar estas cosas gracias Muy bien amigos muy bien señor Sendoya muy bien amigos esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero regresamos en la siguiente edición gracias gracias